Hola amigos, bienvenidos a un video tutorial más. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer el botón cuadrado que aparece en la página número 75 del Trenzas Gauchas. Es muy fácil de hacer. Agarren su soga de practicar y vamos a hacerlo. El primer movimiento es formar un nudo de espuela en sentido de las agujas del reloj. El primero sobre el segundo, el segundo sobre el tercero, el tercero sobre el cuarto y el cuarto bajo el primero. Una vez que tenemos el nudo de espuela hecho, lo cerramos bien y vamos a hacer el segundo movimiento que es repetir un nudo de espuela desde abajo hacia arriba en sentido antihorario. El primero por abajo del segundo y va hacia arriba, el segundo por abajo del tercero y va hacia arriba, el tercero por abajo del cuarto y va hacia arriba y el cuarto va a pasar por debajo del primero hacia arriba. Después que hicimos el segundo nudo de espuela, vamos a hacer el siguiente movimiento. Cada tiento va a volver hacia atrás pasando por debajo de sí mismo y apretando uno de esta forma. Al primero lo dejamos un poquito levantadito. Ahora es el turno del segundo. Va a volver hacia atrás pasando por debajo de sí mismo y apretando el tercero. El tercero va a volver hacia atrás, va a pasar por debajo de sí mismo y va a quedar apretando el cuarto. Ahora el cuarto va a volver hacia atrás, va a pasar sobre sí mismo y va a apretar al primero. Después que hicimos esto, arrimamos todas las pasadas y descubrimos el nudo de espuela del centro si quedó tapado. Una vez que lo tenemos así, vamos a proceder a trabar el botón pasando los tientos por el centro del nudo de espuela. Lo vamos a hacer del siguiente modo. El primero va a hacer este movimiento, va a pasar sobre el segundo e inmediatamente va a entrar y salir por el centro. Ahora con el tercero lo llevamos hacia atrás, va a pasar sobre el cuarto, el cuarto, entra inmediatamente después del cuarto y sale al centro. Y el cuarto lo llevamos hacia la derecha y va a pasar sobre el primero, entrando inmediatamente después por el rulo que dejamos sin ajustar. Una vez que tenemos todos los tientos al centro, los ajustamos. Bueno y así queda terminado el botón, espero que a ustedes les quede más prolijo que a mí. Antes de ir al saludo final, les quiero mandar un saludo grande a Cristian y a Maxi Méndez, que estuve con ellos en la ciudad de Quequén, tomamos unos mates y unas lindas charlas. Así que un abrazo para ellos. Bueno y ahora vamos al saludo final. Bueno amigos del Rincón del Soguero, acá termino un video más y estoy junto a la imagen de Seferino Namuncurá. En la descripción del video les dejo una pequeña reseña para que sepan quién es. Y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. No se olviden de suscribirse, darle like. Y yo me sigo disfrutando de un día acá en la ciudad de Coronel Dorrego. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo vuelta y media. Un abrazo.